¡Suscríbete al canal! Un videojuego para todos y a continuación os voy a explicar cómo Game Freak ha conseguido hacer lo posible. Pokémon Let's Go es un videojuego diseñado por capas. En su parte más externa es pura accesibilidad y es lo que se puede ver a simple vista. Lanzamientos gestuales para atrapar a los Pokémon y la posibilidad de ver a las criaturas en el mapeado. Estos aspectos muy criticados ya os adelanto que suponen una incorporación positiva, pero sigamos porque lo que os interesa conocer es que existe otra capa, menos superficial, pero que contiene todos esos ingredientes que los veteranos aprecian. Por mi experiencia tengo que decir que es un juego tan fácil o difícil como el título en que se basa Pokémon Amarillo. Sencillo si te paras mucho a levear, complicado si llegas a los combates sin haber ganado mucha experiencia. El reajuste realizado en términos de dificultad me parece mínimo y además todas las secciones del juego se han mantenido. Algunas con puzles y situaciones laberínticas en las que no descarto que tengáis que hacer uso de una guía. Dura de 25 a 30 horas y además posee un endgame que asegura más de 100 horas de juego, aunque pueda parecer difícil de creer. La razón está en que existe la posibilidad de volver a combatir con líderes de gimnasio y derrotar a 151 maestros Pokémon que poseen criaturas de un nivel superior a 70. Además podemos capturar a Mewtwo, a los Pokémon legendarios, conseguir mega evoluciones, formas a Lola y atención a esto, Pokémon Shiny. Esto último es interesante porque depende de un nuevo sistema de rachas. A medida que capturamos más Pokémon de la misma especie, más probabilidades tenemos de que aparezcan este tipo de Pokémon, convirtiéndose en una tarea titánica pero interesante. Dada la complejidad de la propuesta, os emplazo a que leáis el texto que tenemos en 3D Juegos si queréis profundizar, porque ahora de lo que quiero hablaros es del excelente trabajo de remake realizado por Game Freak. Pokémon Let's Go es tremendamente respetuoso con Pokémon Amarillo, lanzado ya hace prácticamente 20 años. El mapa de Kanto se conserva tal cual, con todas sus rutas y ciudades. En este sentido me ha sorprendido que se hayan mantenido todas las situaciones jugables, incluso aunque algunas resulten algo desfasadas. Pero si Pokémon Let's Go es un gran remake, es también por haber comprendido que los infinitos combates con Pokémon salvajes del juego original, ya no iban a encajar tan bien en la fórmula. Gracias a su eliminación, ahora el usuario tiene mayor libertad para conseguir experiencia a través de las capturas, o librando más o menos combates contra entrenadores, ya que también se pueden evitar en buena medida. Esto crea un flujo de juego mucho más satisfactorio, en que el usuario tiene mayor capacidad para decidir cómo quiere que sea su experiencia de juego. Pokémon Let's Go hace un gran trabajo de remake porque actualiza mecánicas centrales, pero sin alterar su jugabilidad de fondo. Al mismo tiempo recrea todos los entornos que conocemos con un apartado artístico y musical simplemente excelente. Los gráficos, aunque parezcan simples, tienen un colorido espectacular y generan un aspecto visual realmente bonito, con un buen rediseño de todos los Pokémon. En cuanto a la música, ahora se hace mucho más suave, pero mantiene todos y cada uno de los acordes con maestría. Es imposible sintetizar en pocos minutos lo que supone Let's Go, pero quedaros con la idea de que tiene todo lo que se necesita en un videojuego de Pokémon. Os vais a hartar de combates, y las capturas ahora se hacen más interactivas gracias al nuevo sistema empleado. El juego no es un paseo, es muy duradero y además tiene cantidad de secretos para los más veteranos. A parte, la conectividad es potente, con las clásicas funciones de intercambiar Pokémon y librar enfrentamientos online. En este punto no descartaría que se formara una escena competitiva alrededor del juego, porque puedes perfeccionar tus Pokémon de una forma más efectiva que en otros lanzamientos. Como aspectos negativos, algunos tramos de la aventura pueden hacerse algo tediosos, por la concentración de batallas. Y luego está el tema de que el lanzamiento de Pokéball mediante Joy-Con no es demasiado preciso. Sin embargo, por todo lo demás, es un videojuego que si venías con la idea de que no era para ti, seguramente te sorprenderá. Su diseño por capas, una para los nuevos jugadores, otra para los más veteranos, asegura que aquí haya cabida para todos. Y es que, en cierta manera, Pokémon Let's Go se podría considerar como un reinicio, volver al origen de la franquicia para encontrar la esencia del acte con todos. ¡Gracias!